El Tribunal Superior de Medellín resolvió en segunda instancia el recurso de habeas corpus ordenando la libertad inmediata del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien estaba en detención domiciliaria por presuntas irregularidades en el contrato de la troncal de la paz. El contrato que tiene suspendido y en miras de la justicia al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se firmó el 14 de octubre de 2005 para el mejoramiento y la pavimentación de la troncal de la paz. Ante esto, la Fiscalía ordenó el 5 de junio la detención de Gaviria, la cual se hizo efectiva hasta el 15 de agosto. Tras su detención, Gaviria había sido suspendido de su cargo como gobernador de Antioquia y en su reemplazo se había nombrado a Luis Fernando Suárez Vélez como encargado. Quien se desempeñaba como secretario del despacho de la gobernación. Cabe recordar que el pasado 6 de octubre el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le había negado la solicitud de libertad a Gaviria, argumentando que no se habían vencido los términos, por lo que la defensa del gobernador presentó un habeas corpus ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, quienes confirmaron que sí se habían vencido los términos, pues pasaron más de 120 días sin que la Fiscalía lo haya acusado e hiciera llamado a juicio. Debido a esto, se ordena la libertad inmediata.